Vi que era una arma larga, sí pensé que hay mucho peligro porque si la traía cargada debe haber un tipo de peligro. Las fotos del hombre fuertemente armado comenzaron a circular a través de las redes sociales. El hombre caminaba con un rifle por una área desértica y calles de la zona este del paso. Al verlo armado, residentes preocupados lo reportaron a la policía. Sin embargo, las autoridades informaron que no era necesario. A través de su cuenta de Twitter, el Departamento de Policía aseguró tener conocimiento de un individuo portando un rifle caminando por el área de Llobaro. No hay nada ilegal en esto, a menos que presente una amenaza por sus acciones. Más allá de eso, no hay necesidad de denunciarlo, dijeron las autoridades. Mientras que varias escuelas de la zona permanecieron bajo cierre temporal. Pues fue mi hijo el que me avisó. Primeramente me habló de la escuela, El Dorado, que habían visto una persona armada. Pues sí, nos alarmamos. Al ratito yo empecé a hablar con todas las personas. Conocemos personas de otras escuelas. Inclusive a la directora de El Dorado le mandaron un mensaje. Dijo que dentro de la escuela no estaba la persona, pero sí andaba en los alrededores. Las autoridades pidieron a la comunidad no alarmarse y aseguraron estar monitoreando la situación. Asimismo dijeron que el sujeto buscaba llamar atención. Está bien que ande armado, pero pues téngalo guardado, ¿no? Porque ahí yo pienso que es una amenaza de un tipo. Y bueno, es importante mencionar que intentamos obtener una entrevista en cámara con la policía del Paso. Sin embargo, no respondieron nuestras llamadas. Reportando Stephanie Córdoba, Noticias Univisión, El Paso.